Tengamos la oportunidad de un beso de todo corazón para mi compadre Julio, mi comadre Pilar, para sus bebés, esperando en vez de que esta pequeña grabación que vamos a hacer, ya que ha sido de una forma imprevista, he venido a visitarlo a mi compadre para entregarle unos carguitos que ahí le envío, compadre. Bueno, no es una broma. De todas maneras, desde hace mucho tiempo, tenía estas ganas de saludarte, compadre Julio, mi comadre Pilar, porque ya es mucho tiempo que estamos alejados espiritualmente, siempre estamos juntos, pero corporalmente, materialmente, poco físicamente, poco nos vemos. Entonces no tenemos una comunicación más fluida como había antes, y de todo corazón espero que estés pasándola bien, que todo te vaya bien. Yo siempre en mis oraciones los tengo presentes para que todo camine como ustedes lo tenían pensado siempre, ustedes siempre piensen en su familia, ayuden en lo más que puedan, que Dios sabe recompensar todo lo que uno brinda desinteresadamente a otro. Desde el fondo de mi corazón un abrazo para todos ustedes, y ojalá pues de que en diciembre me acaban de comunicar mi compadre Guillermo de que viene, tengamos la oportunidad, aunque sea una sobrita, de estar juntos, porque como usted ya le habrá conversado a mi compadre Memo, yo vivo en Trujillo, estoy radicando allá, para que gracias a Dios las cosas me están yendo un poquito mejor que antes, en mi trabajo la situación ha mejorado un poquito, he ingresado más profesionalmente en el mundo de la música, estamos metidos más en televisión, estamos metidos más en salas de grabación, haciendo giras al interior del país, y tengo tenido la suerte de ir a Argentina, Chile, este año posiblemente estaremos yendo para Bolivia, Paraguay, nos han llamado de Uruguay, vamos a ir a México posiblemente, o a Dios quiera que todo se cristalice, porque mientras haya triunfos, la familia se siente feliz, y sobre todo la gente que a uno lo estima, también se siente feliz de ser copartícipes de nuestra victoria, de nuestro triunfo. Un saludo muy grande para ustedes, que Dios los bendiga, y de todo corazón, pues, acuérdense que de acá en el Perú hay gente que los quiere mucho, gente que ha caminado, que ha transitado con ustedes en cualquier circunstancia de la vida, y que de verdad siempre tenemos un grato y bonito recuerdo de todos ustedes. A todos los paisanos allá en Nueva York, un abrazo fuerte, ojalá Dios me dé la oportunidad de que algún día pueda estar compartiendo su momento grato por allá con ustedes, y poder dedicarles parte de mi divisa piencha musical, y mi amplio recorrido que he tenido por el mundo de la música.